Hablando de antes y después Muy bien, puedes pasar Brian Chocolate aquí, en serio Sin comer ni beber amigo Tus dientes me lo agradecerán Como si ir al dentista no fuera malo Sí, llegué al dentista Oye, ¿tienes comida? Lamentablemente no Tienes suerte amigo ¿Qué? Es la idea más genial jamás Muchas gracias Ya entiendo por qué estás aquí Créame, te hago un favor Sin dulces por una semana, Brian Kevin, tu turno Solo somos tú y yo, Chocolate Mejor no Llámame cuando acabe, ¿sí? Un momento Debo revisar tu bolsa Justo lo que sospechaba Sin comida ni bebida, ¿entiendes? Guárdalo hasta que termine Nos vemos Niños Tontas reglas Tendré que guardar esto ¿Sigue mirándome? Ni siquiera parece consciente Seré muy, muy silenciosa Seré muy, muy silenciosa No despierte, señorita Muy bien, despejado Un doctor Distráelo, ¿sí? Perfecto, gracias Debo hacer un plan B Y rápido Hay doctores por doquier Al menos ella me ayudó Wow, tiene un bebé a bordo Miren eso Parece mi mochila con dulces Estoy por entrar en la dulce espera Solo requiero de unos arreglos Ven aquí, vieja mochila Ya estoy lista Pongamos esta barriga a prueba Debe parecer real, ¿no? Oh, el tercer trimestre No es broma Oh, otra paciente ¿No eres muy listo, sí? Es Nina ¿Nina? ¿Me ocultas algo? Tu barriga es enorme Y también muy deliciosa ¿Tenías dulces en la boca? Sí, y eso no es todo Lindo bebé, ¿no? Pasé con ellos por ti Todo está aquí No sé qué haría sin esto ¡A comer! ¡Qué martes! Está sobre ¡Vamos a la meña! ¡Vamos a la meña! ¡Vamos a la meña! Gracias por ver el video.